Jugadores y equipos NBA en un minuto. Hoy, Derek Fischer. Este baser llegó a ser muy viejo en la NBA. Tuvo días buenos y otros que no tanto. Ha tenido una breve etapa como entrenador donde además de dar pena, su equipo consiguió muchas derrotas. Pero eso sí, él daba discursos increíbles. Este es nuestro momento. Vamos solo 50 puntos abajo. Tenemos que llegar a menos 40 al menos. La estrategia será balón a melo y que se tire un triple con su 30% cubierto por 2 o 3 o 4. Vamos equipo, let's go. En cuanto a su juego, era un gran tirador en momentos ajustados, no tanto en los demás momentos. Hacía baloncesto sincronizado y si no tenía compañero para sincronizarse, se tiraba al suelo. También era un especialista en hacer 360 grados. Apreciemos la técnica. La única estrella a la que respetaba era Kobe. Y con sus músculos podía hacer volar a jugadores más grandes. Aunque solía sufrir problemas de tobillo y pérdidas de equilibrio. En su vida personal tenemos que ligarlo con Matt Van, porque como ya sabéis, se pelearon como animales por el amor de la ex-mujer de Vals. ¡Qué pecho! ¡Me has puesto burro! Ha te hecho como una comadreja hasta que pudo atacar y volverla loca. Nuestra historia de amor empezó poniéndole los toches y el buflón de Matt. Una tarde llegó a casa y me encontró, digamos, calentón. Pese a lo cortito que es, se dio cuenta de que debajo de la cama estaba Fischer. Y me preguntó que qué hacía ese hombre bajo la cama. Y yo le contesté. Mira, mi vida, abajo no sé, pero arriba hace maravillas. A Gloria le gusta el morbo. Mucho. La verdad es que ese día le di lo suyo. ¿Qué le vamos a hacer? Se me dan bien dos cosas en la vida. Chupar el culo a Kobe y meter triples. Para acabar, el secreto de la crisis es que tiene miedo allá donde va. Porque cualquier día más vale de eso. ¡Carancho! ¡Carancho!